Hola a todos, soy María Gómez Silva, bienvenidos de nuevo a la revista Inversión. Hoy está con nosotros Alejandro Domecq, que es Associate Director de M&G Investments y está con nosotros porque la revista Inversión le ha concedido el premio a la gestora por el mejor fondo del mes de febrero, al M&G Global Dividend. ¿Qué tal Alejandro, qué tal? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal María? Gracias por venir a darnos algunas pinceladas sobre este fondo que ha sido premiado en el mes de enero. Quería preguntarte primero por la estrategia. En estos tiempos tan convulsos de bancos centrales, de incremento de la conflictividad bélica, ¿es un buen momento para invertir en fondos de dividendo? Pues primero, María, agradecerte a la revista Inversión y a Morningstar el premio que nos habéis concedido al fondo de M&G Lux Global Dividend. Estamos muy orgullosos y efectivamente sí pensamos que es un gran momento para invertir en estrategia de dividendos. Lo ha demostrado la pandemia y lo ha demostrado históricamente el activo ante periodos de inflación. Pensamos que estamos en un entorno inflacionista, que la guerra entre Ucrania y Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania va a agravar esa inflación y en ese entorno las compañías que ofrecen una alta rentabilidad por dividendo, un dividendo creciente y que es capaz de crecer en torno al crecimiento de la economía y trasladar la subida de precios a través de ventajas competitivas y estar bien posicionadas en el mercado esos precios al mercado y mantener esos márgenes es una buena estrategia en este momento. Decía que era una buena estrategia también en la pandemia porque el fondo ha demostrado que en el peor escenario para los dividendos desde la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el periodo de 2000, hubo muchísimos recortes, nuestro fondo a pesar de eso por esa estrategia, por ese análisis concienzudo de los valores fue capaz de elaborar una cartera que durante ese periodo no hizo sino crecer el dividendo distribuido en un 7% en base en dólares. También tenemos ejemplos pasados de éxito como son compañías como Mastercard que va muy en línea con nuestra idea de inversión que es invertir en compañías, no solo que hayan demostrado ser capaces de repartir un dividendo de manera consistente sino que este dividendo sea creciente. Mastercard salió, perdona que me alargue pero Mastercard salió a bolsa en 2006, nunca has podido comprarla a una rentabilidad por dividendo superior al 1% porque es una buena compañía y el precio siempre es elevado pero si miramos el dividendo que nos distribuye a precios que compramos en 2006 a día de hoy es de un 50%, eso es gracias a la capacidad de apreciación o de incremento del dividendo de manera anual. Ya has dado alguna pincelada pero quería preguntarte por el performance del producto, el año pasado tuvo una rentabilidad de 22%, este año está en positivo lo cual no es poco, has dado ya algunas pinceladas pero ¿cuál es la estrategia de los gestores para conseguir este performance? Pues básicamente se basa en la estrategia de la cartera que es muy diversificada, tenemos tres buckets de estrategias de inversión que hacen que sea muy resiliente en todos los entornos de mercado. Veníamos de una pandemia, de una gran depresión de precios y eso da oportunidad a los gestores activos para hacer movimientos en cartera. Esos tres buckets que te comentaban son uno de compañías más de calidad, compañías qualities donde solemos invertir un 40 o un 60% de las compañías del fondo, estas son compañías muy estables, compañías que crecen de manera estable estilo Novartis, Coca-Cola, compañías Dividend Compounders que son capaces de hacer crecer el beneficio. Luego compañías, esa parte aguantó muy bien en la pandemia porque son compañías de gran calidad. Aprovechamos para vender parte de esas compañías que lo habían hecho muy bien y meterlas en el otro bucket que es de compañías más cíclicas o compañías de valor donde solemos tener entre un 20 y un 35% de la cartera. Esas compañías son más cíclicas y ahí es más difícil la labor del gestor porque tiene que encontrar dentro de compañías cíclicas compañías que sean capaz de que hayan demostrado repartir un dividendo de manera constante y no hayan tenido muchos recortes de dividendo en su historia. Y luego tenemos otro tercer bucket que son compañías de crecimiento. Compañías de crecimiento como pueden ser las tecnológicas pero con una distribución de dividendos. Hay compañías muy conocidas estilo Netflix, Amazon que sí son compañías de crecimiento pero no distribuyen dividendos por lo tanto no son elegibles para nuestra estrategia. Nosotros queremos compañías que puedan crecer pero que el dividendo no distribuido lo utilizan para crecer. En bolsa este tipo de compañías que se llaman dividend achievers, las compañías que han repartido más de 10 años consecutivos dividendo, han tenido un gran comportamiento por eso es una buena estrategia para creemos de manera estructural para las carteras, no únicamente en este momento. Esas compañías que demuestran ser capaces de ofrecer beneficios en todos los entornos de mercado, incluso hacer crecer ese dividendo, pues en bolsa durante los últimos 25 años han tenido un 14% de rentabilidad vía dividendo y vía apreciación de capital. El S&P, esto en Estados Unidos, el S&P, el índice general de bolsa de Estados Unidos ha tenido una rentabilidad de 10, por lo tanto hemos tenido un 4% extra de rentabilidad al invertir en este tipo de compañías. También quería preguntarte un poco por las tripas del producto, lo has comentado, hay exposición a compañías cíclicas, sé que Manjí no suele dar visión de la casa macroeconómica, pero ¿qué percepción tenéis dado lo complicado de la situación actual? Pues sí, efectivamente María, no tenemos visión macro de la casa, pero antes de este conflicto que estamos viviendo recientemente sí que teníamos un consenso a través de nuestros fondos de renta fija, nuestros gestores de multiestrategia y nuestros gestores de renta variable. Todos estaban de acuerdo en que la FED o el Banco Central Europeo, los bancos centrales en general, estaban por detrás de la curva. ¿Qué quiere decir? Que la inflación era muy superior a los tipos reales que teníamos en el momento. Entonces pensábamos que los tipos iban a subir, pero estábamos ante un escenario de crecimiento, con lo cual estábamos moderadamente tranquilos y había poco margen para tener errores de política monetaria y truncar la economía. Ha venido este conflicto no esperado y que en lo personal pues es dramático en mercados. Ahora no podemos hacer un análisis muy detallado porque pues como hemos estado comentando antes con Putin es difícil saber cuál va a ser su actuación. Esperamos que no escale, pero lo que tenemos seguro es que va a haber una mayor inflación. Entonces este tipo de estrategias en ese entorno pensamos que lo va a hacer bien. Y has mencionado algunos nombres más cerca. ¿Nos podrías contar algunos nombres que destaquen dentro del producto y por qué os parece que tienen ese dividendo que es sostenible y que es interesante en el momento actual? Pues sí, pues nosotros ahora mismo y por lo que lo estamos haciendo muy bien en 2022 y lo hemos venido haciendo muy bien en 2021 es porque estamos fruto de ese análisis y de la valoración de las distintas compañías, hemos sobreponderado la cartera en compañías value. Decía, normalmente tenemos entre un 20 y un 35%, a día de hoy tenemos un 47% de la cartera en este tipo de compañías donde vemos valor para el escenario actual. Ahí tenemos compañías como son Metanex, es el líder mundial de producción de metano. El precio del metano en este entorno está subiendo la demanda, con lo cual está subiendo el precio y la compañía lo está haciendo muy bien. El metano se utiliza principalmente para la construcción y tiene posibilidades en el mundo naviero como alternativa a un consumo de energía con menos emisiones de CO2. También en este asset class de compañías más cíclicas tenemos esto, que es compañía de materiales, tenemos compañías energéticas. Tenemos una compañía que se llama The Midstream, que almacena, tiene cuencas de almacenamiento de gas y de petróleo en Norteamérica y que también transporta ese gas y ese petróleo. Tiene una rentabilidad por dividendo del 6% y también lo está haciendo muy bien. Este tipo de compañías son las compañías que nos están haciendo que en este 2022 nuestra rentabilidad sea ligeramente positiva cuando el mercado está cayendo en torno al 8%. ¿De dónde creemos que tenemos todavía potencial en el futuro y qué oportunidades está dando en el mercado este conflicto o este shock en el mercado? Pues en compañías tecnológicas. Hemos aprovechado para comprar Microsoft, una compañía que está a per 24 y que en contra de otras compañías que hemos tenido en cartera y que son de ese estilo de crecimiento proyectan un crecimiento del 15% y está más barata. También hemos entrado en varias compañías, hemos aumentado exposición y entrado en nuevas compañías en el sector de los semiconductores. En semiconductores tenemos Analog Devices, tenemos Broadcom que hemos tenido durante mucho tiempo y hemos entrado en ASML. Este tipo de compañías que ha sonado mucho durante estos cuellos de botella y estos problemas en las cadenas de suministro son fundamentales para el funcionamiento de la economía en el día de hoy donde utilizamos mucho, estamos en una era digital. También pensamos que en la inteligencia artificial y en el machine learning va a ser vital este tipo de chips o compañías que produzcan semiconductores, chips y que se proyecta que en los próximos 10 años puedan doblar beneficios. Pues muchísimas gracias Alejandro por habernos dado unas pinceladas del Manji Global Dividend y enhorabuena por el premio. Muchas gracias María, muchas gracias a la revista Inversión y a ustedes muchas gracias por seguirnos, por estar aquí y por seguir los contenidos en streaming de la revista Inversión. Hasta pronto.